Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 6. Academia. Hiruzen Sarutobi. Era. 63 PC. 27. 0 0 0. 27. 0 0 0. Fuerza. 268 vitalidad. 271 destreza. 268. Inteligencia. 280 chakra. 270 control de chakra. S si bien las estadísticas son ciertamente útiles para medir la fuerza de alguien no son 100% precisas. Hiruzen Sarutobi, por ejemplo. Si, su fuerza se deterioró con la edad, sin embargo, una de las razones por las que Hiruzen es considerado el profesor es por su vasto conocimiento de ninjutsu. Incluso se decía que conocía todas las técnicas dentro de Konoha, por supuesto, sin contar el kekeigenka y secretjutsu que pertenecen a los clanes de la aldea. Además, fue una de las pocas personas en dominar los cinco elementos básicos de la naturaleza y, si a esto le sumamos su especialidad. Colaboración Jutsu, Hiruzen se convierte en un temible enemigo aún con el constante deterioro de su fuerza debido a su avanzada edad. Después de llegar frente a la multitud, el ocaje levantó levemente su sombrero y miró a los niños reunidos. Algunos enderezaron la espalda, tratando de parecer confiados. Hiruzen mostró una sonrisa amistosa y abrió la boca. Bienvenidos todos a la Academia Shinobi. Aquí, además del entrenamiento, también se les enseñará los valores de Konoha, para que puedan heredar la voluntad de fuego. Esto también significa que ustedes serán las hojas. Y el discurso continuó. Hablando de las hojas de un árbol más grande, las hojas marchitas que caen y los árboles que hablan a los más pequeños, etc. Entonces puede ser difícil, sin embargo, confío en que serás un espléndido Shinobi y enorgullecerás a la aldea. Aplaudir. Hubo una ronda de aplausos cuando el ocaje volvió a entrar en la Academia. Un chunin rápidamente tomó su lugar. Ahora, por favor, preste atención. Los estudiantes tendrán que hacer fila allí. El chunin dijo mientras señalaba a otro Shinobi sentado detrás de un escritorio, encima del cual había una pila de papeles, una vez allí, se verificará su registro y le daremos los documentos de orientación. Deben haber puesto el escritorio mientras el ocaje daba el discurso, verdaderos ninjas. Pensé mientras me alineaba. No tuve que esperar mucho para que llegara mi turno. Nombre y apellido. Dijo el Shinobi en un tono monótono. Kuro Shizumata. Después de buscar por un momento, el Shinobi encontró mi nombre y lo subrayó. Tomó un juego de papeles de la pila y me los entregó. Hay un mapa en la última página, síguelo para encontrar tu clase. Gracias. Dije mientras revisaba el mapa. En el momento en que crucé la entrada de la academia, una pantalla translúcida me saludó. Alerta de misión. Nombre. Número 1. Descripción. Ocupa el primer lugar en la academia durante un año. Recompensas. Más 500 EXP. Inventario habilidad. Fallo. Inventario habilidad bloqueada permanentemente. ¿Aceptar? Sin número. Me sorprendió, pero no dejé que se notara. Me hice a un lado y fingí mirar el mapa. Ya había intentado comprobar si el sistema traía consigo algún tipo de espacio de almacenamiento, sin embargo, todo resultó en falla. Ahora bien, la recompensa me permitirá obtenerlo y el fracaso, perderlo. Incluso si los hijos de los clanes tienen más experiencia y recursos, gracias al sistema, confío en que los superaré. Además, por lo que sé sobre las estadísticas. No creo que tenga un rival en mi grupo de edad. Acepté y seguí caminando. Puff, tercera persona, mientras Hiruzen Sarutobi salía a animar a la nueva generación, observó a los niños reunidos cuando algo le llamó la atención, o mejor dicho, a alguien. Normalmente, cuando la mirada de locaje se posaba en alguien en particular, llamaba la atención de todos hacia ese punto. Sin embargo, tuvo la previsión de bajarse el sombrero un poco antes de partir. El niño no desprendía ninguna aura llamativa, todo lo contrario, si Hiruzen no lo hubiera notado por casualidad, es posible que hubiera pasado desapercibido. Lo que llamó la atención del viejo y le hizo fijarse en el niño, fueron sus ojos, de color azul y pupilas verticales. La imagen de su talentoso alumno parpadeó en su mente, haciendo que la mirada de escrutinio anterior se volviera más amable. Aunque se parecen, los ojos de este niño se parecen más a los de un gato. Hiruzen pensó mientras levantaba ligeramente su sombrero, aún así, la mirada amable permaneció. Punto de vista, Kuro, ya sabía que la línea de tiempo era 6 años antes del cañón. Por lo tanto, no me sorprendió tener a Sasuke Uchiha, la reencarnación de Indra, sentado frente a mí. Estaba sentado en el último asiento de la fila central. Además de los Uchiha, también pude ver a la mayoría de los 9 novatos, excepto a Naruto. Sasuke Uchiha era, 6. PC, 800, 800. Fuerza, 9. Vitalidad, 9. Destreza, 9. Inteligencia, 8. Chakra, 8. Control de chakras. De él tiene más chakra que yo, pero yo tengo más control. También tiene más fuerza, pero lo compenso con destreza. Aunque nuestras estadísticas son iguales, Sasuke tiene mucha más experiencia gracias a su clan. Aún así, según los documentos de orientación, todavía falta al menos una semana para que comiencen los partidos amistosos. Después de todo, hay muchos civiles que nunca han tenido entrenamiento físico entre los estudiantes. Aunque una semana puede considerarse poco tiempo, es mejor que nada. Rápidamente revisé a los otros personajes conocidos, sin embargo, nadie tenía estadísticas tan altas como Sasuke. En fuerza, solo Kiba y Chouji se acercaron, mientras que Shikamaru tenía inteligencia en 10 puntos. Los CP de todos estaban entre 500 y 700, siendo el más bajo el de Sakura con 300. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre, su cabello estaba atado en una cola de caballo y una cicatriz característica en su nariz. Cerró la puerta y caminó hacia el podio. Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Iruka Omino. Seré su instructor a partir de hoy, hasta que se graduren. Antes de comenzar, verificaré la asistencia. Iruka habló en un tono profesional mientras ojeaba la lista. Está bien, ah, Tak Iruka fue interrumpido por el repentino sonido de alguien cerrando la puerta. Los ojos de todos se dirigieron al chico de cabello rubio parado en la entrada. Er, yo, me perdí. El rubio dijo que no, preguntó, mirándose un poco avergonzado. Tienes un mapa en la mano, Uzumaki. Iruka dijo, frunciendo el ceño. Naruto mostró una mirada de sorpresa, eh. ¿Sabes quién soy? Jeje, no sabía que era tan popular. Ignorando el comentario de Iruka, la rubia estaba orgullosa. El rostro de Iruka mostró una leve molestia. Ve a sentarte. Ahora. Naruto ignoró el tono de Iruka y corrió al último asiento de la fila derecha. Yo, por otro lado, estoy reflexionando sobre el breve intercambio entre Naruto e Iruka. En el futuro sucederá un evento que hará que Iruka se acerque a la rubia y se convierta en un mentor, así como en una figura paterna para Naruto. Sin embargo, en este momento, Iruka no ha superado por completo la muerte de sus padres, lo que provocó que tratara a los Hinchuriki con cierta hostilidad. Eché un vistazo a Naruto, que está a mi izquierda, y usé observar Naruto Uzumaki. Era. 6. PC. 3. 300. 3. 300. Fuerza. 5. Vitalidad. 34. Destreza. 5. Inteligencia. 3. Chakra. 33. Control de chakras. Esilvé mentalmente. Como era de esperar de un Hinchuriki y un Uzumaki también. Chakra y vitality son increíbles. Kuro Shizumata. La voz de Iruka me sacó de mis pensamientos. Aquí. Iruka asintió y escribió algo en la hoja de papel. Está bien, estoy seguro de que todos leyeron los documentos de orientación, pero aún así daré un resumen de lo que aprenderán en clase, aunque ya leído que haríamos, igual preste atención. Por la mañana serán estudios generales. Geografía, matemáticas, historia, etc. Almuerzo al mediodía. Por la tarde habrá clases de Taijutsu, sin embargo, solo consiste en correr, estirar, etc. La típica clase de educación física. Después de una semana, se incluirán clases de Ninjutsu, Shurikenjutsu y se agregarán partidos amistosos en Taijutsu. También habrá clases especiales para mujeres, donde aprenderán arreglos florales, técnicas de infiltración, etc. Las bases para ser Kunoichi. Fin Cap 6 Capítulo 7. 10 medio está bien niños, escuchen. Para el almuerzo, aquellos de ustedes que no hayan traído nada podrán comer fuera de la academia. Pero. Iruzka levantó la voz al final, al ver que los niños comenzaban a emocionarse. Una vez que se calmaron, volvió a hablar. Solo tendrán una hora, si llegan tarde a la próxima clase serán sancionados y si es recurrente, hasta sus calificaciones se verán afectadas. Recuerda, la puntualidad es fundamental para ser un shinobi, cuando escuché esa parte, no pude evitar pensar en cierto jounin de cabello blanco. La voz de Iruzka me sacó de mis pensamientos. Es por eso que deben ser responsables con su horario. Dicho esto, puedes salir ahora. Ramen. Cuando la palabra ahora salió de la boca de Iruzka, el grito de Naruto resonó por el pasillo mientras corría por la puerta. Iruzka solo frunció el ceño ligeramente, tomó algunos papeles y salió de la habitación. Cuando estuvo fuera de la vista, el silencio terminó. Los niños comenzaron a murmurar entre ellos, mientras otros hablaban en voz alta. ¿Qué te preparó tu mamá? ¿Quieres que almorcemos juntos? Se ve delicioso. Aunque es el primer día, muchos parecen conocerse de antes. Ahora que lo pienso, no hay nadie del orfanato por aquí. Bueno, tal vez fueron enviados a otra clase pensé. Al mismo tiempo que una conversación entraba en mis oídos. Entonces, Shika. ¿Vamos a almorzar en el restaurante Yakimikuku? ¿O prefieres papas fritas? El que preguntó fue un chico un poco obeso, con cabello castaño puntiagudo y un remolino rojo en cada una de sus mejillas. 1. Shikamaru lo miró desconcertado. ¿No dijiste que tu madre te hizo el almuerzo? ¿Eh? Sí, lo hizo. ¿Por qué? Shouji respondió con el mismo desconcierto. Confundido, Shikamaru agarró el vento que estaba en el pequeño espacio debajo de la mesa. Lo abrió y encontró que estaba vacío. Le lanzó una mirada inquisitiva a su amigo. Al captar la pregunta, Shouji respondió. Me lo comí durante la clase. Él eludió los sentidos de un chunin para comer. Shikamaru pensó con un poco de sorpresa. Suspiro, está bien, vamos a la barbacoa. El miembro del clan Nara dijo divertido mientras se levantaba y comenzaba a caminar. ¿Sí? Shouji dijo emocionado mientras se levantaba, pero no se movió. En cambio, giró la cabeza hacia la derecha. Y no. ¿Quieres venir con nosotros a almorzar? No gracias, ya tengo algo. La chica de cabello rubio respondió mientras sostenía un vento para que su amiga lo viera. Bien hasta luego. Saludó y se dirigió a la puerta, donde Shikamaru lo estaba esperando. Hm, supongo que iré por dangos pensé mientras me levantaba y salía de la habitación. La tienda de dango no está muy lejos de la academia, así que no me tomó mucho tiempo llegar allí. La tienda tiene un techo verde y ventanas con rendijas de madera. El lugar estaba bastante lleno, con solo una mesa desocupada. Mientras miraba a mi alrededor, una mujer de mediana edad se paró detrás de un mostrador de madera y me hizo señas para que me acercara. Bienvenido, ¿qué te gustaría pedir? La mujer preguntó cuando me acerqué. Ya había leído lo que estaba disponible en un cartel fuera de la tienda, así que... Quiero la combinación de té verde y cuatro palitos de brocheta, por favor. Está bien, son trescientos rollo. Asentí y le entregué el dinero. La mujer sonrió y respondió. Puedes esperar en la mesa desocupada, te la llevaremos en un momento. Gracias. Respondí y fui a sentarme. No tuve que esperar mucho, pronto trajeron una taza de té verde y cuatro palitos de brocheta con tres dangos cada uno. Le agradecí a la persona que me los trajo y comencé a comer. Delicioso disfruté cerrando los ojos y reflexionando sobre algo que sucedió durante la clase. Aunque mis conceptos generales son bastante extensos, todavía presté atención, más aún cuando Irukasensei enseñó sobre historia y geografía, en caso de que exista alguna irregularidad. Sin embargo, lo que sucedió fue que gané más una inteligencia cuando terminó de enseñar esas lecciones. Solo podía suponer que se debió a ciertos detalles que aprendí que no se mencionaron en el manga. Planeo ir a la biblioteca de Konoha cuando termine el horario escolar. Después de todo, si aprender cosas nuevas aumenta mi inteligencia, este lugar sería una mina de oro. La razón por la que no he ido es simple. Solo los estudiantes de Shinobio de la academia pueden ingresar a la biblioteca. En caso de que un civil quiera ingresar, debe ser mayor de edad y todo lo relacionado con ser Shinobi está restringido. ¿Te los vas a comer? Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz femenina. Abrí los ojos y me encontré mirando dos orbes de color marrón claro. El intercambio de miradas duró un momento, hasta que la mujer de cabello violeta señaló hacia abajo con su dedo índice, Los dangos, ¿te los vas a comer? Miré hacia abajo, pero no respondí. Solo comí uno de los cuatro palitos de brocheta, pero actualmente solo quedan dos. Moví mis ojos al plato de la mujer, donde había cinco palillos y una taza de té verde a la derecha. La miré por un segundo. Obasan. Robar es malo. Ja. Obasan. La mujer levantó la voz, atrayendo la atención de todos hacia ella. Avergonzado, el ladrón se sonrojó, pero antes de que pudiera decir nada, la mujer que me atendió cuando entré se acercó rápidamente. ¿Pasó algo Anko? Te escuché gritar. Preguntó, mirándonos a los dos. Pero antes de que Anko pudiera explicar las cosas, hablé. Es simple, mis dangos fueron esto, confundido. Accidentalmente confundí el palillo de este niño con el mío, lo siento, chuao. El ladrón me interrumpió antes de que pudiera terminar. Después de escuchar esto, la gente perdió interés y volvió a sus negocios. Mientras tanto, Chuao entrecerró los ojos cuando escuchó las palabras de Anko y la miró. Es eso así. Evitando sus ojos, Anko agarró uno de sus dangos y me lo entregó. Al ver la reacción de ambas mujeres, puedo suponer que esta escena ha sucedido antes y que no soy su primera víctima. Pensé mientras tomaba el palillo. Chuao suspiró y me miró. Lo siento, chico. Te daré un descuento la próxima vez que vengas, ¿qué te parece? Dejé escapar una pequeña sonrisa. Está bien. Gracias, Onesan. De repente, sentí un ligero hormigueo en la nuca. Intención asesina detectada. Chuao se sonrojó y tosió tímidamente. Tos, no es nada, chico. Si tienes algún problema, házmelo saber. La última parte fue dicha mientras miraba a Anko, que mantuvo su mirada fija en mí. Asentí en respuesta. Con una última mirada a Anko, Chuao se fue. Tomé un poco de té y volví a comer. Entonces, el sistema me avisará en caso de que sea el objetivo de Killing Intent, es bastante útil pensé. Aunque Gamersmind me protegió de ser afectado, todavía es útil saber si alguien es hostil hacia mí. Puff, tercera persona, mientras Anko caminaba hacia la única mesa disponible con la combinación de té verde y cuatro palitos de brocheta dango en sus manos, vio a un niño. Tenía el pelo negro y vestía un kimono del mismo color. Cuando Anko se sentó frente al niño, vio que tenía los ojos cerrados. Seguramente está aturdido por el sabor de los dangos, la comida de los dioses. Anko pensó con arrogancia, al mismo tiempo que su mirada se posaba en los palitos de brocheta del chico. No creo que se dé cuenta si solo pierde uno. Anko miró a su alrededor. Con su velocidad como Tokube, su Hounin, rápidamente agarró el palillo y lo colocó en su plato. Lo siento chico, pero esto te enseñará a prestar atención a tu entorno Anko pensó, ignorando el hecho de que incluso con los ojos abiertos, el chico no podía sentirla ni seguir sus movimientos. Antes de empezar a comer, se le ocurrió una idea. Tal vez no los comió porque no le gustan. Aunque Anko pensó que era imposible que a alguien le desagradaran los dangos, también sabía que había muchos bichos raros por ahí. Confiando en sus instintos, preguntó. ¿Te los vas a comer? Cuando el moreno abrió los ojos, Anko estudió cuidadosamente sus orbes de gato. Aunque ciertamente eran raros, en un mundo donde las personas tenían marcas de bigotes en la cara, insectos en el cuerpo y podían escupir fuego, los ojos especiales solo pueden ser una sorpresa momentánea. E incluso nulos si alguien tiene suficiente experiencia. La ventaja amigo de los ancianos solo permite que el usuario obtenga una buena primera impresión, pero los pensamientos, gustos y disgustos de esos ancianos pueden influir en gran medida en esa primera impresión. Cuando el ocaje vio a Kuro, momentáneamente confundió los ojos del gato con los de una serpiente, lo que le hizo pensar en su amado alumno. Sin embargo, una vez que notó la diferencia, lo que debería ser una buena impresión o al menos favorable, se convirtió en una mirada amable. En resumen, si un anciano que tuvo una mala experiencia con un gato o algún felino se encuentra por primera vez con Kuro, recordará la mala experiencia. No el gato en sí, sino el sentimiento que los marcó. Convirtiéndolo que debería ser una impresión favorable, en una no tan favorable. Aunque esto solo sucede si el sentimiento es muy fuerte. El percaunará que los ancianos tengan una buena primera impresión. Sin embargo, que lo mantengan o no dependerá de las acciones del usuario. Anko no es una anciana y debido a sus técnicas y su pasado, tiene mucha experiencia con las serpientes. Por lo tanto, no confundió los ojos de Kuro y tampoco tuvo ninguna reacción intensa, solo una ligera sorpresa. Después del pequeño intercambio de miradas, Anko señaló el plato de Kuro y volvió a preguntar. ¿Los dangos, te los vas a comer? Kuro movió su mirada a su plato y luego a Anko, terminando mirando a los ojos marrones claros de la mujer. Inicialmente, Anko creía que un niño de 6, 7 años sería fácil de engañar o, después de ver su protector de frente, se sentiría tímido e incapaz de pensar con claridad. Sin embargo, cuando él la llamó abuela, ella explotó inconscientemente, solo para avergonzarse cuando los ojos de la gente se posaron en ella. Mocoso e ignorante, no puedes ver que soy una rosa en plena floración. Sonrojada, Anko maldijo al chico. Sin saber que su momento de miseria apenas comenzaba. Debido a su arrebato, Chou, el dueño del local y su amigo, vinieron a ver qué estaba pasando. Y antes de que pudiera explicar, el chico habló. Afortunadamente, no lo dejó terminar, pero al sentir la mirada de su amiga, Anko desvió la mirada y le devolvió el palillo. Esta no es la primera vez que Anko intenta entrenar a los clientes para que presten atención a su entorno, por lo que Chou está acostumbrado y es muy difícil que los clientes la atrapen. Nutella la creación es difícil, ánimo. Vota por mí. Si encuentras algún error, avísame. Cuéntame en los comentarios cualquier sugerencia. Capítulo 8. 10-2-2 Chou suspiró y habló con Kuro. Lo siento chico. Te daré un descuento la próxima vez que vengas, ¿qué te parece? Kuro sonrió levemente y respondió. Está bien. Gracias, Onere-san. Cuando Anko escuchó esto, apretó los dientes y fijó su mirada en la nuca de Kuro. Mocoso apestoso. Lo hacía a propósito. Chou, por otro lado, se sentía bastante tímida, sin embargo, disfrutó el pequeño malentendido. Después de despedirse del niño mimoso y lanzarle una mirada de advertencia a su amiga, volvió al trabajo. Anko siguió mirando a Kuro de vez en cuando, pero era una mirada de curiosidad. Aunque todavía está un poco molesta por el comentario de Kuro, sabe que todo comenzó por su culpa. Aún así, no dejaré que se salga con la suya tan fácilmente. Anko pensó con un resoplido. En cuanto a la mirada curiosa, es porque Kuro permaneció perfectamente calmado incluso bajo la intensa mirada del Tokube. Su Hounin. Incluso algunos Chounin se estremecen bajo su mirada o muestran cierta incomodidad. Más aún cuando desata Kijin Intent, aunque usó una cantidad minúscula y por un corto tiempo, todavía estaba allí. Cuando este pensamiento le vino a la mente, Anko rápidamente se dio cuenta de que el chico también había estado tranquilo durante toda la situación. Fin Cap 8 Capítulo 9 Academy ¿Entonces Anko-san? No importa cómo me mires, no te daré mis dangos. Dije antes de tomar un sorbo de té. Anko entrecerró los ojos y respondió en un tono pausado, ¿Quién quiere tus dangos, mocoso? Puse los ojos en blanco, no sé, tal vez la mujer que intentó robar a un niño de 6 años. Sin embargo, Anko no se vio afectada por mi comentario. Se cruzó de brazos y me miró. Soy un Tokubetsu Houni. ¿Crees que si realmente quisiera robarte, sería un simple intento? Ya me había dado cuenta de eso, después de todo, ella dejó el palito de brocheta en su plato y ni siquiera trató de ocultarlo. Pero aún así, no sé la razón detrás. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Con una expresión de es obvio y un dedo índice levantado, Anko respondió. Porque es divertido, por supuesto. La miré, esperando que continuara. Anko suspiró y bajó el dedo. Oye, sí, de vez en cuando le quito los dangos a los clientes de aquí, pero es porque me parece entretenida su reacción. ¿Devuelves los palitos de brocheta más tarde? Levanté una ceja y pregunté. ¿A veces? Pero incluso si no lo hago, lo compenso de otra manera. Por ejemplo, dejando dinero en el camino para que lo encuentren. Pagando dangos y enviándolos de forma anónima. ¿Entiendes? Explicó Anko mientras agarrando su taza. Asentí en comprensión. M.M.H.M.M.M. Básicamente, eres un bicho raro. Anko se sonrojó un poco, pero siguió bebiendo el té. Aún así, ¿no harían quedar mal a Shinobi con esas acciones? Cuestiones sacudiendo la cabeza, Anko respondió. No, están tan felices con la compensación que no le están prestando atención. Veo. Asentí, pero todavía tenía una duda. ¿Por qué me explicas todo esto? Bueno, no quería que tuvieras una mala opinión de los Shinobi. Anko respondió mientras movía un poco el palito de la brocheta. Veo. Dije, al mismo tiempo que agarraba el último palito de brocheta y me levantaba. Miré a Anko, quien me miraba confundida. Tengo que volver a la academia, sin embargo, vendré por una compensación en el futuro. No dejé que la mujer respondiera y salí del local después de saludar a Chou. En mi camino a la academia, algo sucedió. Frente a mí, tirados en el suelo había 200 rayos. Las pocas personas alrededor estaban ocupadas con sus propios asuntos. Sería un tonto si recogiera el dinero. Pensé mientras seguía. Cuando llegué a la academia, tuve la suerte de seguir encontrando dinero y la cantidad aumentaba cada vez más. Y siempre me aseguraba de evitarlo. En el futuro podría necesitar pedirle algo y, dado que se tomó el tiempo de explicar sus acciones, no parece el tipo de persona que se negaría. Y si lo hace, bueno, solo puedo culparme a mí mismo. Después de llegar al salón de clases, abrí la puerta y entré. Iruzka aún no había llegado pero la mayoría de los niños estaban dentro. Incluso Naruto había llegado. Debe ser obra de Teuchi pensé mientras caminaba hacia mi asiento. Algún tiempo después, Iruzka entró al salón de clases y verificó la asistencia nuevamente. Asintió con satisfacción cuando vio que ningún estudiante llegaba tarde. Una vez hecho esto, aplaudió para llamar la atención de la clase. Muy bien, ahora me seguirás hasta el patio trasero de la academia para la clase de Taijutsu. Te explicaré lo que haremos una vez que lleguemos. Ahora sígueme. Una vez que dijo eso, Iruzka nos hizo un gesto para que lo siguiéramos y abrió la puerta. Los niños se levantaron rápidamente y siguieron a Iruzka fuera del salón de clases. No os esforcéis. La voz de Iruzka vino desde afuera. Me levanté y los seguí. Después de llegar al patio trasero, que era una gran área abierta, Iruzka explicó lo que haríamos. Básicamente, serán estiramientos primero, seguido de una carrera por el área y luego práctica de tiro. En una semana comenzarán los partidos amistosos, así como el acondicionamiento físico. Y en dos semanas empezaremos con la carrera de obstáculos, aunque muy básica. También es posible modificar el tiempo o añadir nuevos ejercicios en función del rendimiento de la clase. Las chicas corrieron primero, donde Hinata salió victoriosa, sin embargo, Sakura e Ino le pisaron los talones. La pobre chica era tímida hasta para correr. Ella tiene una ventaja gracias al entrenamiento de su clan, sin embargo, la brecha se hará más pequeña ahora que las otras chicas recibirán entrenamiento de la academia. Me alineé en la línea de salida, acompañado de los demás. Kiba está justo al frente, porque estaba esperando cerca, cuando llegaron las chicas, se alineó rápidamente. Los otros miembros del clan están en el centro, con civiles delante y detrás. Estoy en la parte final, junto con Shikamaru y Chouji. El miembro del clan Nara era demasiado perezoso para alinearse rápidamente y a su robusto amigo no le importaba acompañarlo. Yo, por otro lado, no tengo ningún interés en competir por un lugar en línea con estos niños. Pero no me malinterpreten, quiero ganar. Con mi 10 en destreza dudo que pueda perder. ¿Está bien, estás listo? Una vez que todos estuvieron alineados, preguntó Iruka. Si exclamación de cierre entonces, a la cuenta de 3. 1. La multitud se quedó en silencio. 2. Los niños se inclinaron ligeramente hacia adelante. 3. Y empezó. Puse fuerza en mi pie izquierdo y despegué. ¿Eh? Escuché la exclamación de sorpresa de Shikamaru desde atrás. Acelerando en línea recta o esquivando a algún otro niño, pronto estaba en el cuarto lugar. Puedo ver a Sasuke a punto de alcanzar a Kiba, mientras que Naruto está frente a mí. Cogí la velocidad y rápidamente lo superé. Me dijo algo, pero no pude oírlo. Ahora es Kiba quien está en segundo lugar. Está jadeando y ya no tiene el ímpetu del principio. Aparentemente lo dio todo al principio. Pasé con facilidad y esta vez escuché débilmente un insulto. Lo ignoré y comencé a correr, sabiendo que Sasuke tiene una destreza casi igual a la mía. Aunque no sé cuánto de eso está orientado a la velocidad de movimiento, no voy a arriesgarme. Rápidamente lo alcancé y lo superé. Podía escuchar los vítores de algunas chicas y, por el rabillo del ojo, vi la expresión de sorpresa de Sasuke. Supongo que no esperaba que alguien se pusiera al día con él. Crucé la línea de meta y los otros muchachos me siguieron poco después. Sasuke quedó segundo, Naruto tercero y Kiba cuarto. Cuando todos llegaron, Iruka habló con una sonrisa alentadora. Buen trabajo todos. Especialmente tú, Kuro, hiciste un gran trabajo, felicidades por tu victoria. Asentí en respuesta, gracias, Sensei. Eso fue increíble. ¿Cómo puedes correr tan rápido? Naruto gritó mientras levantaba ambos brazos en el aire. A pesar de solo correr, todavía tiene mucha energía, mientras que Sasuke respira con dificultad y tiene un poco de sudor en la frente. Kiba, por otro lado, está tirado en el suelo, resoplando. Mirando a la rubia, le respondí. Entrenando. ¿Entrenamiento? ¿Qué tipo de entrenamiento? Naruto siguió preguntando. Correr todos los días. Al escuchar mi respuesta, los ojos de Naruto parecieron brillar. Entonces, si hago ese entrenamiento, podré correr tan rápido también. H.M.P.H. Como si un cabeza hueca como tú pudiera entrenar antes de que pudiera responder, Kiba habló. Ahora está sentado, con respiración controlada. Naruto mostró una expresión de enojo, pero Hiruka intervino antes de que pudiera responder. Está bien, eso es suficiente. Es hora de practicar tiro al blanco, todos sigan adelante. Los niños que aún descansaban gimieron en protesta mientras se levantaban. Naruto los siguió mientras miraba a Kiba con ojos que prometían sufrimiento. Los seguí mientras miraba una pantalla translúcida que solo yo podía ver. Sprint, activo, nivel. Una aumenta temporalmente la velocidad de movimiento durante 5 segundos. Después de que Hiruka nos enseñó la forma correcta de lanzar un shuriken y un kunai, aprendí una habilidad. Shuriken Jutsu, pasivo, nivel. Una aumenta la precisión de shuriken y kunai lanzados en un 10%. No podía decir si era por la habilidad mystiqueyes o porque Hiruka la enseñó en detalle. Guardando esos pensamientos para más tarde, me uní a la fila. Comenzaremos lanzando 5 shurikens, al mismo objetivo. De esa manera, Hiruka puede arreglar nuestra forma y darnos consejos. Una vez que todos hayan tirado, se repartirán entre otros objetivos para poner en práctica lo que les dijo Hiruka. Por supuesto, estarán bajo supervisión y los shuriken ni siquiera son afilados. Los objetivos se modifican para que puedan ser clavados. Cuando fue mi turno, agarré el shuriken y lo lancé como lo hizo Hiruka durante la demostración. Dolpe. El primer shuriken estuvo muy cerca de salir del círculo, pero logró permanecer dentro. Los objetivos son piezas circulares de madera, con otro círculo dibujado en el interior. Dolpe. 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 Tres adentro y dos afuera. Hiruka asintió, bien hecho, Kuro. Solo necesitas practicar más para aumentar tu precisión. Asentí y fui a esperar a un lado. Tuvimos que esperar a que todos terminaran para usar los otros objetivos. Tablero de lanzamiento de shuriken. Chicas. Ino. Cuatro interiores y un exterior. Inata. Tres adentro y dos afuera. Sakura. Dos adentro y tres afuera. Chicos. Sasuke. Cinco adentro. Shikamaru. Cuatro adentro y uno afuera. Kuro. Tres adentro y dos afuera. Fin cap 9 capítulo 10. Libraria. Estoy caminando a la biblioteca ahora mismo. Hoy fue un día bastante fructífero. Primero, gracias a mirar los estados de Anko e Iruka, tengo una idea bastante buena sobre las estadísticas de cada rango de shinobi. 1, 10 para civiles. 11, 49 para genin. 50, 99 para los chunin. 100, 149 para el tokubetsu hounin. 150, 199 para el hounin. 200, 249 tal vez para un kage de bajo nivel o el sanin. 250, 299 para el kage. Digo quizás porque no he encontrado a nadie con esas estadísticas y solo puedo adivinar gracias al patrón de los demás. En segundo lugar, obtuve la habilidad shuriken jutsu y sprint. Y tal vez, puedas contar la compensación que Anko me debe. Espero que este lugar también me dé sorpresas. Pensé mientras miraba la biblioteca. Era un edificio bastante grande, ubicado a la derecha de la oficina del ocaje y detrás de las aguas termales. Detuve mis cavilaciones y entré. A la derecha hay un mostrador y una mujer de mediana edad sentada en él, leyendo algo. Como si sintiera mi mirada, levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Ella estaba un poco sorprendida y habló amablemente. Lo siento, pequeña, pero solo se permiten shinobio adultos en la biblioteca. Soy estudiante en la academia, comencé hoy. Me acerqué y respondí. Oh. Entonces dame un segundo. Como si entendiera algo, la mujer abrió uno de los muchos cajones del mostrador y sacó una pila de papeles. ¿Podrías decirme tu nombre? Poniendo los papeles sobre el mostrador, preguntó la mujer. Kuro Shizumata. H.M., el bibliotecario tarareó y rebuscó entre la pila de papeles. Ah. Aquí está. La mujer sacó un papel y dijo después de revisarlo. Agarró un sello y marcó el papel. Lo siento, pensé que tendría más tiempo para probar las entradas. Debes ser muy diligente, viniendo a la biblioteca justo después de salir de la academia. Sonreí levemente, solo un poco. La mujer dejó el papel a un lado y con una sonrisa me habló. Puedes entrar ahora, sin embargo, solo puedes estar en la zona verde, que es para civiles y estudiantes. Vale, muchas gracias. Llegué al área donde el piso y los asientos son verdes y seguí las instrucciones para encontrar la sección de estudiantes. Una vez allí, comencé a mirar la estantería. Hay todo tipo de libros aquí sobre las materias que se enseñan en la academia. Desde temas básicos, información sobre el chakra, explicaciones de las diferentes especializaciones de un shinobi, etc. Mi enfoque inicial es la sección de ninjutsu. Aunque ya sé cómo usar el jutsu de clase requerido para la graduación, no son los únicos que los estudiantes pueden aprender. Tal vez, incluso algunos de los jutsu de rango D podrían estar disponibles. Definición de ninjutsu y clasificaciones. Elementos básicos de la naturaleza. Y muchas cosas más son las que vi en la sección de ninjutsu. Después de un momento, llegué a la parte con el rank jutsu. Técnica de reemplazo de cuerpo, técnica de capa de invisibilidad, técnica de clonación. Agarré el pergamino de reemplazo del cuerpo y, cuando lo hice, apareció una ventana translúcida en mi visión. Se ha detectado una habilidad. ¿Quieres aprenderlo? Sin número. Con un poco de sorpresa, acepté. Como una brisa fresca, me vino a la mente información sobre la técnica y cómo usarla. Nueva habilidad Kawarimi no Jutsu aprendida. Kawarimi no Jutsu, nivel. 1. El instante antes de ser golpeado, el usuario es reemplazado por un objeto cercano. Sellos manuales. 5. El costo de CP depende de la distancia y el tamaño del objeto. No bajé el pergamino de inmediato, ya que no sé si alguien está mirando. Me paré frente a la librería, ojeando el contenido. También sirve para comprobar que no se ha dañado nada. Sin embargo, mis preocupaciones fueron innecesarias, el pergamino todavía tiene el contenido. Lo devolví a su lugar y pretendí examinar las otras técnicas mientras las aprendía en secreto. Aunque no eran muy especiales, aprenderlos no me hará daño. Después de eso sigo avanzando. La zona amarilla está unos metros más adelante. Sin embargo, no me detuve. Estoy fingiendo estar concentrado mirando alrededor. En caso de que alguien me prohíba pasar, usaré la excusa de estar distraído. Y si realmente logré entrar, solo necesito agarrar o tocar algún pergamino de rango D. Después de todo, en el momento en que cruce al área amarilla, estaré en la sección técnica. Me acerqué más y más, pero nadie me detuvo. He estado tocando o moviendo algunos libros, haciendo parecer que los estoy inspeccionando. Los libros contienen información, definiciones, etc. Los pergaminos tienen las técnicas, sin embargo, de vez en cuando hay un pergamino con información. Pronto, crucé al área amarilla e ignoré los libros, agarrando el primer pergamino que vi. Puede sonar apresurado, pero desde fuera, sería muy natural, más aún si vieran mis acciones anteriores. Se ha detectado una habilidad. ¿Quieres aprenderlo? Sin número. Acepté rápidamente. Nueva habilidad Shunshin no Jutsu aprendida. Todos los estudiantes no pueden estar aquí. Antes de que pudiera revisar la nueva habilidad, una tos acompañada de una voz anciana vino detrás de mí. Me doy la vuelta y veo al Okage, sonriendo. Mostré una expresión confusa y miré a mi alrededor, fingí darme cuenta de dónde estaba y rápidamente hablé. Lo siento, Okage-sama, no me di cuenta de a dónde iba. Una pantalla apareció frente a mí, pero la cerré. Habrá tiempo para leer más tarde. Solo confío en que puedo engañar al Okage con la mente del jugador que mantiene mis pensamientos y, por lo tanto, mi expresión, en calma. También en el ligero favoritismo que se supone que tiene hacia mí. Hiruzen mostró una sonrisa comprensiva. Está bien, lo entiendo. El aprendizaje puede ser muy atractivo. Después de decir eso, caminó hacia el área verde. Ven conmigo. Dejé el pergamino en su lugar y lo alcancé. Cuando estuve junto a él, el Okage mostró una expresión de curiosidad y preguntó. Entonces, ¿qué hay de la academia? Aunque desconcertado, respondí. Estuvo bien, fue bastante interesante. Hiruzen sonrió, es bueno escucharlo. Supongo que viniste aquí después de la escuela, es raro ver a un niño de tu edad con tanto entusiasmo. Mirando alrededor de los diferentes libros y pergaminos, Hiruzen continuó preguntando. ¿Los Jutsu también son increíbles? ¿No? ¿Qué piensas de ellos? Ya tenía una pequeña idea de por qué está aquí. Después de reflexionar un poco, respondí. Creo que son increíbles, ya que nos permiten hacer cosas que normalmente serían imposibles. Hiruzen asintió y volvió a preguntar. ¿Tienes alguna razón especial para convertirte en shinobi? Supongo que te diré lo que quieres oír. Pensé antes de responder. Mis padres murieron mientras protegían el pueblo, quiero seguir sus pasos y no dejar que su sacrificio sea en vano. Bajé la cabeza para mirar al suelo y traté de sonar lo más triste posible y, a juzgar por la mirada comprensiva de Hiruzen, funcionó. El Okage me palmeó el hombro y dijo. Esa es una gran y noble razón. De hecho, conocí a tus padres y estarían orgullosos de escucharte ahora. Lo miré con curiosidad, esta vez de verdad. ¿Lo hiciste, Okage-sama? Aparte de los nombres, cómo murieron y algunas fotos en casa, no sé nada más sobre ellos. Hiruzen asintió y con una mirada melancólica respondió. Lo hice, ambos eran grandes. Hounin, tu madre, Aorishizumata, tenía mucho talento con el elemento agua y, como tú, era una persona muy tranquila. Shushizumata, por otro lado. Por otro lado, él era más enérgico y especializado en taijutsu. Sin embargo, ambos tenían el mismo nivel de lealtad hacia la aldea. Era interesante, pero si quería desatar alguna emoción en mí, se iba a llevar una decepción. Gracias, Okage-sama. Haré todo lo posible para seguir sus pasos. Cuando dije eso, ya habíamos llegado a la salida. La mujer de mediana edad no estaba allí, así que solo éramos nosotros. Nos detuvimos frente a la puerta y con una sonrisa alentadora, Hiruzen respondió. La academia durará mucho tiempo, aparte de entrenar, asegúrate de hacer amigos. Hay un límite para lo que podemos hacer solos. Después de asentir con la cabeza, el Okage sonrió por última vez y salió de la biblioteca. Ese último comentario del anciano me hizo preguntarme si me había estado observando. Bueno, en caso de que lo sea, solo tengo que tener más cuidado. Por ahora, no hay nada más que pueda hacer al respecto. Recordando la notificación que recibí mientras hablaba con el Okage, revisé mis habilidades y encontré la nueva. Actor, pasivo, nivel. 2 Las mentiras del usuario son más creíbles. Nivel 2. Supongo que subió de nivel gracias a que engañé al Okage. En cuanto a por qué pude engañarlo, le daré todo el crédito al mayor favoritismo. Eso, o Gamers Mint me da una gran ventaja cuando se trata de mentir. Dejándolo desconocido para más tarde, abrí el de Rank Jutsu. Shunshin no Jutsu. Nivel. 1 permite al usuario moverse una distancia corta o larga a una velocidad que es casi imposible de rastrear. Sellos manuales. 1 El costo de CP depende de la distancia. De hecho, es una técnica increíble. Me pregunto si puedo combinarlo con Sprint, mientras tenía estos pensamientos, salí de la biblioteca. Fin Cap 10.